¡Séanlo ustedes! ¡Bienvenidos a La Resolana! ¡Qué locura! De primer concierto de la Academia, 20 años. Ya estoy fan, güey. Ya soy fan, ya soy fan de varios de los que están ahí. Sobre todo de Lola Cortés. ¡Qué gusto verla ahí! Bueno, antes de hablar de eso, les platico que yo soy el capo y esto es La Resolana. Y aquí, ¡comenzamos! Decía que va a ser muy divertido ver a Lola Cortés. Sobre todo, ver lo que le dice a cada uno, porque ella no discrimina. Hasta el conductor de la Academia le dice cosas. Mi querida Lola Cortés, ¿qué le pareció este primer grupo? A mí me pareció impresionante. Muchas felicidades, chicos. Señor Yair, con qué poco pinole le da tos. ¡Ay, no me lo regalas! Qué triste que después de 20 años y una carrera tan grande como la que usted tiene, se deje impresionar por esto. Decía mi madre, es a pantalla tontos. ¡Utilicemos algunas canciones para apantallar a los tontos! Eso es todo, mi amor. Mi querida y amable Lolita Cortés, ¿qué le pareció este primer grupo? A mí, la verdad, me pareció impresionante, ¿verdad? ¿Con qué poco pinole le da tos? Qué triste que después de 20 años y una carrera tan grande como la de usted, diga que es impresionante. Como decía mi madre, estas canciones fueron a pantalla tontos. ¿Me está diciendo tonto, Lolita? No, no creo, ¿eh? Impresionante. ¿Me está tratando de decir algo, Lolita? ¿Me está diciendo el público? A ti, no. Como que entendí que me dijo tonto, ¿no, verdad? No creo, ¿eh? Eso es entretenimiento para, digamos, mentes básicas. No me está diciendo tonto a mí, ¿verdad? Ah, ella no sería así. Es muy linda ella. Y como también dijera mi madre, ¿para qué hacemos una conversación de dos tontos cuando puede ser un monólogo? ¿Me olvidó decir? No, es subjetivo. Depende de cómo tú lo veas, ¿eh? No te preocupes. Gracias, señor Yair. Muchas gracias, Lolita. Muchas gracias. Qué padre que se la esté pasando tan bien. Ay, qué sarcástica. Me encanta, me cae bien, ¿eh? ¿Sabes quién también me cae bien? Rubí la quinceañera que ahí anda cantando. Triunfando. Qué hermosa voz de ella cuando habla, ¿no? Lástima que no todos la ubiquen. Por ejemplo, Alexander Hacha siento que no es el target de los videos virales de Rubí. Mi querido Alexander Hacha, no sé si reconoces a esta pequeñita que está aquí, mira nomás. A ver, no te veo, Rubí. Allá, mira. Hace seis años se convirtió en la quinceañera más famosa de este país. ¿Qué te pareció? No, la verdad, este, creo que en todos los competidores, en todos los alumnos, encuentro más posibilidades. Mi querido Alexander Hacha, no sé si reconoces a esta pequeñita que está aquí. ¿A quién, perdón? Ella es Rubí. Ibarra García. No, no, ¿tú te acuerdas de Rubí, la quinceañera más famosa de México? No, perdón. ¿Cómo no? Sonadísima, ¿no te acuerdas? La verdad es que no la ubico. Que invitó a unos 15 años, el 26 de diciembre, en la comunidad de La Joya. ¿Fue en La Joya? En La Joya. No, realmente no sé de qué estás hablando. No, que estuvieron tocando los cachorros de Juan Villarreal. Ellos fueron ellos. Digamos que no consumo ese tipo de contenido. No puedo creer que no te acuerdes, fue súper popular. No, perdón, Yair. Hasta hubo una chiva. De 10 mil, era de 10 mil la chiva. Ay, Yair, no sé, siento que debería conocerlo porque es muy de tu mundo, pero no, perdón, me da ternura, pero no. Ah, pues, tú te lo perdiste porque estuvo un c***o, ¿verdad? Queremos que se aventara un rap para la Virgen en la misa, pero no quiso. Peter Martinoli, leyenda. Una leyenda, un maestro, el mejor en lo que hace y háganle como quieran. Pero no siempre fue así, fue una leyenda que se construyó. Y aquí nos habla de cómo inició ese pequeño niño virgen en los medios cuando entró. Vean esto. Hola, mi nombre es Christian Martinoli. Hoy comenzamos un nuevo programa aquí en Televisión Azteca. Yo llegué un jueves, un sábado grabé y un domingo estaba saliendo al aire. O sea, yo en tres días en el canal salí al aire. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Christian, muy buenos días. Hola, yo soy Sandy. Ya te estabas tardando, ¿eh? Oye, espera, me dejen de levantarme porque estoy un poco chaparra. Muy bien. Bienvenidos a su nuevo programa, El Club. ¡Ah, qué tierno! Su pelito. ¡Guau! Cuando vi este clip me puse a imaginar, ¿qué pasaría si aquel Martinoli inocente, relamido, ávido de aprender conocería al Martinoli de hoy en día? O sea, puede pasar. Hoy en día los multiversos están muy fuertes. Fíjense. Guau, no lo puedo creer. Entré a trabajar a esta industria que tanto amo, donde siempre quise estar. ¿Algún consejo que quieras darme, yo del futuro? ¡Cállate, Mecatefi! ¡Cállate! ¿De qué estás hablando? Órale. ¡Eres un payaso! ¡Esta industria es una basofia! Al parecer caí fuertemente en las drogas. Si no, ¿de qué forma se explican esas ojeras? ¡Una vergoña! ¡Me arrepiento todos los días de trabajar aquí! Pero bueno, así es esta industria. ¡Sálvate mientras puedas, imbécil! ¿Mínimo, tienes muchos amigos? ¡Sólo tengo uno, que es el doctor! ¡Pero lo odio! ¡Odio al doctor! ¡Lo odio más que a mí mismo! ¡Y yo me odio! ¡¿A dónde vas, estúpido?! ¡Oye, qué doloroso fue verse en el presente, pero con tanto éxito se le quita, ¿no? Cambiando de tema, en la programación de Azteca 1, hace poco hubo un especial de Lupita D'Alessio, que bien se lo merecía, porque tiene un talentazo y una forma de responder a la prensa que ojalá muchos la tuvieran. Con todo respeto, señora, ¿por qué cuando la encontramos en la calle o precisamente en el aeropuerto, usted no da entrevistas, siendo que sí le preguntamos sobre su carrera? ¿Por qué no me da la gana? ¿Por qué no me da la gana? La neta, ¿no? Porque no le da la gana. Y así es para todo, ¿eh? Para todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Obviamente la paré, porque usted venía a exceso de velocidad. Y aparte, se pasó el alto. ¿Por qué se pasó el alto? Porque no me dio la gana. Pero está en el reglamento, que se tiene que parar con la luz roja. No, me dio la gana. Ah, bueno, si es de la actitud, entonces me va a acompañar, le voy a poner una infracción y la vamos a llevar al corral. Pues mi reglamento personal dice que si no me da la gana, no lo hago. ¿Cómo ves? Ah, bueno, en caso de que se niegue, la verdad es que no hay ningún protocolo para eso. Entonces, ya váyase, por favor, se va con cuidado. Pues yo me voy a ir como se me pegue la gana. Si me quiere sin cuidado, me voy sin cuidado. Váyase como quiera, entonces. Váyase como quiera. Gracias. Qué bueno. Que haga lo que quiera. ¿Sabes quién también puede hacer lo que él quiera? Pedrito Sola. Y lo hace, de hecho. Y hace lo que se le hincha. Y a veces se le hincha de más. Se le hincha de más y tiene que ir a operarse. Lo bueno es que hay enlaces que hace ventaneando cuando no tiene nada más que poner con Pedrito Sola. Vean esto. Me dijeron, si usted no orina, no se puede ir de aquí. Me paré, tope pie, y como no tengo próstata, aquello fue un chorro como de bombero. Ay, qué. Ah, bueno. Y ya, sí, porque ya ves que los viejitos hacen de agotitas porque la próstata les pese como una toronja. Pero a mí como me la quitaron hace veinticinco años, pues, ¿qué te puedo decir? Haz de cuenta como que hay fanfarrías al orinar. Eso. Entonces, ya como de niño chiquito. Ya sabes, ¿sabes qué? Se orina así de puente. Sí, sí. Así. Estaba ahí ya listo para irme y me dijeron, si usted no orina, no se puede ir de aquí. Ajá. Y yo dije, ay, faltaba más. Oh, sí. Pues dénme mucha agua para poder orinar. Entonces, que me dice, pásele, ahí ya se hace pipí. Ok. Entonces, me paré y empecé a orinar, pero como no tengo próstata, me la quitaron a los veinticuatro años. Oh, sí, lo recuerdo. Aquel chorro fue como de bombero, Pati. Claro. O una fiesta en ese baño, sí, porque los viejitos hacen gotitas ahí porque la próstata la tienen del tamaño de una toronja. A ver, espérame, Pedrito. Voy a dar un aviso. Bueno, nada más les aviso que esta semana no hubo notas interesantes de famosos. Por eso vamos a seguir hablando de cómo orina Pedrito solo. Ahora sí, Pedro. Bueno, mira, te voy a seguir platicando. De hecho, en lo que estoy haciendo esta videollamada, estoy orinando en este momento. Ah, sí. Nada más que se me olvidó bajarme los pantalones. Ay, Pedro. Otro programa que me tiene clavado. Se escuchó raro, ¿no? O sea, palabras limpias, pues no me tiene clavado, sino que me tiene clavado, pues. Es la voz. Porque me gusta, me emociona cómo se emocionan los que van a hacer casting cuando se voltean la silla. ¡Toma! ¡Ay, qué bello! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ave María! ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo te llamas? ¡Ave María! ¡Guau! ¡Y este pestejo! Tengo la piel chinita, toda. ¡Yo también! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Bien! ¡No, padrísimo! Tengo la piel chinita. ¡Qué espectacular! ¡No, qué impresión, ¿verdad? ¡Bien, muy bien! ¡Eso! ¡Ela, cuánta emoción! ¡Bien, muy bien! ¡Sí cantaste muy padre! ¡Tuvo muy padre! ¡Eso! ¡Ella sigue en el pestejo! ¡Sí! ¡Porque le emocionó mucho! ¿Cómo te llamas? ¡Ábrale! ¡Ah, sigue! Oye, lo que pestejas, dinos, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? No puede de la emoción todavía. Amiga, ya, yo creo que ya, ya paremos el pestejo. Es una escalera, ¡qué padre! ¡Qué padre! ¡Ah, eléctrica! Ok. Listo, suficiente, ya festejamos todos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde eres? ¿Qué es lo que te gusta? Dios. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor no, ¿verdad? Sí, tienes razón. No, mejor no, regresamos. ¿No estaban volteadas? Josh Favela es otro de los jueces. Josh Favela, el dueño de Éxitos, como... No alcanzaría yo. Bueno, él tiene una estrategia, pedir matrimonio y ligarse a las concursantes. La tercera y última pregunta que tengo para ti. Ay, Dios santo, ¿te quieres casar conmigo? ¡No! ¡Venga por él! Seguridad. No, la tercera... Gracias. A ver, si me permiten decir algo muy rápido. Sí, sí, dígame. Ya va a pedir matrimonio. No, no creo. ¿Le va a invitar a salir o se la va a ligar? ¿Cuánto apuesta? No creo que vaya a decir lo mismo, ¿no? ¿Cuánto? La realidad es que... Seguro va a intentar convencerme a través de coqueteo y que me quiere invitar a salir o casarse conmigo, ¿verdad? Yo quiero ser su coach, pero también... ¿Será? Mil varos. Mil varos. Pues me gustaría compartir el resto de mi vida con usted, entonces quiero pedirle que se case conmigo. ¿Qué te dije? Cállate. Perro mío, le tuve mucha fe, es bien predecible. Es lo único que hace. No, gracias. Me voy con Río Roma Mujeres. Sí, vuelvo a intentar. La que sigue es la buena. Pero si hablamos de mi programa favorito, sin duda, hoy en día es Venga la Alegría a fin de semana, perros. Porque esos dan todo, dan el físico por nuestro entretenimiento. Chequen nada más este incidente que tuvo Cintia con la bebesita, de forma tal que Cintia quedó embonada en la bebesita. Vamos a ver esto. ¡Es tiempo de jugar! ¡Ay, no estamos bien con la repetición! ¡Ay, qué es lo que pasa! ¡Ay, bebé! ¡Se quedaron atoradas! ¡Ayúdenla! ¡Nos quedamos atorados, bebé! ¡Tú jálale para allá! ¡Tú para allá! ¡Venga! ¡Tú jala a Cintia y yo a bebesita! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡No te muevas! ¡Nueve la costilla! ¡Ayúdennos! ¡Ay, una disculpa! ¡Se quedaron atoradas, Cintia! ¡Se quedaron atoradas en la bebesita! ¿Tienen quetosa? ¡Sí, como que se encarnó! ¡No, pues sí están bien embonadas, como piezas de Lego! ¡En estas salen! ¡Venga! ¡Me das cosquillas, Cintia! ¡En estas salen! ¡No te ves! ¡Venga! ¡Una, dos, tres! ¡Ahí está! ¡Ya quedó todo bien! ¡Ay, no podía respirar! Creo que te vas a tener que ir a checar la perrilla esa que te salió. ¿Qué? Eso es todo. ¿Se nota mucho? ¿Qué es, amigos? La nota que estuvo últimamente fue Shakira y Piqué. Salió en todos lados, en los medios más importantes y también en Chisme No Like. Hoy es un día internacional, porque aquí, en este programa Chisme No Like, usted se va a enterar que Piqué ya no quiere guaca guaca. Con Shakira, tenemos toda la historia, comadre. Hoy es un día internacional, usted se va a enterar que Piqué ya no quiere guaca guaca con Shakira. Tenemos toda la historia, comadre. Es una información que logramos confirmar. Resulta que fue puro chantaje. Exacto. Que Shakira en este momento está rabiosa, como una loba en el armario. Justo como lo menciona, mi compañero. Está sacando la antología de toda la información. Les vamos a dar todos los detalles. Cuentes cercanas informan que ha sido una tortura. Sí, es una referencia de las canciones de Shakira, ¿verdad? Saber que por tanto tiempo fue tan bruta, ciega, sordo, muda. ¿Cuántas canciones de Shakira vas a meter? Y ella dice que sus caderas no miren. Vale, creo que ya suficientes referencias de Shakira, ¿no? Qué suerte que ya nos siguen juntos. Vamos ahora con la información. Él se hartó de que ella no se bañara los domingos. La concha de tu madre. Y fue inevitable. Ya, por favor, ya, suficiente, ya. Hablando de contenido alternativo, súper creativo. Chequense nada más esta nota que salió en el extremo, que son unos locochones estos. No sé de dónde se les ocurre tanto. Miren que entrevistar a coches, entrevistar a carros, ¿cuándo lo habías visto? Chequen esto. Pues está llevando a cabo un juego clandestino que le llaman el traga llantas. Uno de los participantes es esta camioneta. ¿Cómo se llama? ¡Bochita! ¿Cuál es la estrategia que va a manejar para salir librado? No sé, tengo miedo. Muy bien, pues ánimo, ánimo. Vamos con todo contra estos baches. ¿De qué manera sus llantas han sido afectadas? Aún es psicólogo todos los días, imagínate. Terrible. ¿Qué tal? Les dije, perros, les dije que entrevistaba coches y los coches le hablaban, ¿eh? Eso, ya me imagino cómo fue la creación de este reportaje. O sea, que tuvo que intervenir. Aquí estamos con una de las víctimas de estos agujeros. ¿Cómo se siente usted? Sí, está terrible. No podemos circular libremente. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Claro que sí. Mi nombre es Doña Bochita. Mucho gusto, Bochita. No, pobrecilla, sí está bien pirada esta chava, hombre. Uno tiene que seguirle el juego, ve nomás. Le presento a mi compañero. Saúl, saluda a la señora Bochita. ¿Qué? No seas grosero, saluda a la señora Bochita. Ah, ah, mucho gusto, Doña Bochita. ¿Y cómo se siente de circular por esta vía? Pues fíjese que me siento muy preocupada. Ajá. Porque mis llantas son nuevas y pueden salir afectadas. ¡Guau! Ya ve que las llantas no es que las vendan aquí en la esquina, pues me salen bien caras, ¿verdad? Ja, 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 ja. Me trae, pero sí derrapando. Qué daño te hacen las drogas, ¿no? Las sintéticas, las sintéticas. Ey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el tish y cotorreo que traemos siempre.